Y los mismos cabrones Y tengo que pensar en cómo lloverme Tengo que buscar un buen peinador Y tener el pelo siempre limpio Estaba de las uñas en el inicio Debes que bañarme todos los días Con cada buena ropa que sea de marca Mirar en el bien y con la alegría Tengo que buscarme una enamorada Y tengo que pensar en la política Tengo que buscarme un celular Y tengo que bailar en alguna disco de acá Con que chupan todos los desechos Tengo que cuidar una buena cara Tengo que ir alguna vez a generación Para tener buen foco para la playa Yo ya conseguí 18 años Y tengo que pensar en cómo lloverme Tengo que buscar un buen peinador Y tener el pelo siempre limpio Estaba de las uñas en el inicio Debes que bañarme todos los días Con cada buena ropa que sea de marca Y con la alegría ¡Cuidado en la alegría! Tengo que buscarme una enamorada Y tengo que pensar en la política Tengo que buscarme un celular Y tengo que bailar en alguna discoteca Tengo que chupan todos los desechos Tengo que cuidar una buena cara Tengo que ir alguna vez a generación ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va! 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 Gracias muchachos por la fusil.